¿Quién ocupó el lugar de Laura Uffal en Gran Hermano? ¿Los motivos? ¿La reconocida panelista del reality se ausentó y un ex participante la reemplazó? En el debate de ayer, los televidentes de Gran Hermano, se llevaron una sorpresa cuando vieron que Laura Uffal no estaba en su lugar de siempre y lo ocupaba otra cara conocida para aquellos que son fieles seguidores del formato. Marcelo Coraza, primer ganador de Gran Hermano, fue de la partida ayer para ocupar el lugar vacío que dejó Laura Uffal. No se sabe si la periodista faltó al ciclo de Telefe debido a compromisos laborales o se tomó unos días de descanso. Lo cierto, es que posteó que estaba en Mar del Plata y fue a ver la obra de Luciano Castro y compañía. La panelista del reality show escribió, salimos de divertirnos y aplaudir el divorcio. Si veranean en Mar del no se la pierdan. Por otro lado, el público se mostró muy contento con Coraza en el panel. En especial, porque tuvo que compartirlo con Gastón Treseguet con quien nunca tuvo buena relación. Ambos fueron participantes en la misma temporada de Gran Hermano, la periodista tiene su columna habitual en Inclusos, donde da su opinión acerca del juego de los concursantes de Gran Hermano. Luego de todo lo que pasó con la nominación de Coty, la decisión que tomó de votar a las chicas de su grupo y las consecuencias que eso trajo, Laura Uffal fue contundente en su análisis, para ella Coty, es un gran negocio victimizarse después de ser la villana. Es lo mismo que hace Agustín. Primero sos el villano y después te victimizas esperando a ver si la gente te cree o no te cree, aseguró. Antes que se conocieran quiénes serían los ex concursantes que ingresarían de nuevo a la casa con el repechaje, la panelista de Telefe afirmó, creo que Daniela es un montón, para Coty sería terrible. Y Tiago me parece que piensa que si vuelve ya las cosas van a ser como antes, pero ella dijo que no. Finalmente, Daniela fue una de las que regresó y Uffal tuvo razón, la correntina no se tomó nada bien esta situación. ¡Gracias!